Dos clases de hombres con un mismo placer. ¡Rápido! El placer de matar. Luis. ¿Eh? ¿Está ahí Luis? ¿Ahí? ¿Cómo estoy? ¿Las dientes? También. ¿El monstruo? Te quería hacer una consulta. ¿Tienes coche? No. Bueno. Te llevo y charlamos. Ellas siempre estaban en sus puntos de mira. El placer de matar. ¿No pensará usted que lo de Ana y lo de todas esas mujeres... Diez brutales asesinatos cometidos por las mismas manos sangrientas. Y dos desaparecidas. Es guapa. ¿No te da miedo? No. ¿Plato? Deseos incontrolables y placeres insospechados. ¿El mismo fue campeón de tiro de su promoción? El placer de matar. Nosotros... ...sólo somos unos... ...currantes. El placer de matar. La película más agresiva del cine español, dirigida por Félix... ... adventure de... ...que es un pêntario. ... ...